Infraganti capturan a una persona que supuestamente llevaba artículos robados de una tienda. Esto ocurrió en el mercado Zonal Belén de Comayabuela. Él no andaba robando, él estaba allí, iba pasando y ellos entraron y lo capturaron, pero dice el militar que lo ha ido adentro y él es troquero. ¿Ustedes trabajan con él? No, yo trabajo en los autobuses interurbanos. Hoy iba a trabajar, pero como en estos otros rollos no andamos a trabajar. Es que a él supuestamente lo detuvieron porque lo encontraron adentro y no es así. Él estaba, tal vez iba pasando por ahí, pero dice el militar que lo ayudaron.